Esta es la compañía de vestido que estoy adverteniendo y esta es la vestida que estoy usando. Para esta lista veremos algunos de los misterios más inquietantes e interesantes en torno a la comunidad de YouTube, sus usuarios y sus videos. También mencionaremos casos resueltos. Siempre que haya sido un misterio, será incluido. ¿Qué misterio te parece más interesante? Háznoslo saber en los comentarios. 10. Deeper Deeper es por mucho uno de los canales más espeluznantes que se encuentran en YouTube. La mayoría de los videos están titulados con letras y números al azar y duran poco menos de un minuto. El contenido varía. Algunos tienen su lugar en el bosque, otros en un suburbio e incluso en inquietantes lugares abandonados. Muchos tienen el audio distorsionado para aumentar la sensación de miedo y algunos vienen equipados con códigos que hay que descifrar. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más espeluznantes. Los códigos contienen los nombres de víctimas de asesinatos que desaparecieron en los alrededores de Colorado. Algunos piensan que Deeper es solo un troll o un creador de contenido experimental. Otros creen que es un auténtico asesino en serie que se responsabiliza de las muertes. 9. Teleka Patrick Al internet le encantan los misterios sin resolver y la muerte de Teleka Patrick era uno de los más intrigantes. Patrick desapareció en diciembre de 2013 y la gente rápidamente se fijó en los videos que Patrick había subido a YouTube el mes anterior a su desaparición. Los videos muestran a Patrick hablando y cantando a un potencial interés amoroso a pesar de que no tenía una relación en ese momento. Sin embargo, el Kalamazoo Gazette informó más tarde de que el interés amoroso anónimo era probablemente el cantante de Gospel Marvin Sapp, al que Patrick había estado acosando. Sapp había conseguido una orden de alejamiento contra Patrick después de haber entregado 400 páginas de correspondencia sin respuesta. El cuerpo de Patrick fue encontrado posteriormente en un lago y dos autopsias concluyeron que se había ahogado. Número 8. Kate Yupp Al principio Kate Yupp era solo otro canal de ASMR, uno centrado en comer enormes cantidades de marisco. Sin embargo, las cosas pronto dieron un giro hacia lo espeluznante. Kate comenzó a aparecer con signos visibles de daño corporal incluyendo un moretón y un labio partido. En un video se oye una voz fuera de la pantalla que le grita a Kate. Otro momento particularmente perturbador fue cuando Kate puso en mayúsculas determinadas letras en sus descripciones en pantalla del letreando SOS. También se puede ver a Kate dando golpecitos en un tazón en código morse con el código del letreando POR FAVOR AYÚDENME. En otros videos también se muestran posibles gritos de ayuda. Cuando Kate respondía para aclarar conceptos erróneos, las frases estaban escritas en tercera persona, como si otra persona estuviera escribiendo el mensaje. El canal de Kate dejó de subirse en noviembre de 2019. El misterio sigue sin resolverse. Número 7. Catacumbas encontradas. El found footage es un género de terror muy popular, pero son aún más espeluznantes cuando suceden en la vida real. En YouTube, este horrible video titulado Paris Catacombs Lost Man Footage ha acumulado más de 700 mil vistas. Al parecer, la cámara se encontró en las catacumbas de París y las imágenes muestran a un hombre explorando el lugar y encontrando varios huesos. El hombre entra en pánico y empieza a correr antes de dejar caer la cámara y desaparecer en la oscuridad. El individuo nunca ha sido identificado y su destino sigue siendo desconocido. Algunos creen que la grabación es auténtica, mientras que otros creen que es un engaño. Las imágenes llevan años circulando e incluso se incluyeron en un especial de Halloween de la ABC a principios del 2000. Pero el misterio persiste. Número 6. Marina Joyce Esta vlogger se convirtió en objeto de varias teorías conspirativas cuando los espectadores alegaron un extraño cambio de comportamiento. Pensaron que parecía asustada en el video Date Outfit Ideas y rápidamente se difundió la teoría de que Joyce estaba siendo retenida contra su voluntad y obligada a hacer videos. Algunas personas incluso llamaron a la policía que más tarde informó de que Joyce estaba a salvo. Estaba muy feliz porque las personas estaban preocupadas por mí. ¿Puedo tomar un minuto para pensar en lo que era destructiva mi vida? Cuando empecé a pensar en lo que tenía que decirle, empecé a llorar. Eso pareció ser el final, sin embargo Joyce desapareció después en julio de 2019. Reapareció el 10 de agosto y a pesar de ser encontrada sana y salva y a pesar de las afirmaciones de Joyce de que nunca desapareció desde un principio, internet seguía sospechando de un juego sucio. Las preguntas siguen sin respuesta ya que Joyce y su novio se han negado a revelar más información. Número 5. Skinny Bob En 2011, el youtuber Ivan0135 subió cuatro videos cortos. Muestran supuestos ovnis y extraterrestres que supuestamente fueron tomados de material clasificado del gobierno y recogidos entre 1942 y 1969. Un video muestra un ovni volador, otro un ovni que choca y otro un alienígena gravemente herido o muerto. Pero el video más popular es el de un alienígena apodado Skinny Bob. Se le ve sentado en una silla y luego de pie, mientras la cámara recorre su cuerpo mostrando su traje negro y sus brazos alargados. Para muchos, este es el video de un extraterrestre más convincente de internet. Si es falso, hay que aplaudir los efectos especiales, siempre y cuando se trate de efectos especiales. Número 4. Shima Luan Esta youtuber y actriz de doblaje trabajó en el canal animado de YouTube Superplanet Dolan hasta 2016. Ese año, el canal de The Danger Dolan reveló que Shima Luan había desaparecido por completo. Nadie sabía dónde había ido Luan ni por qué había cortado el contacto con el canal de YouTube. El youtuber ScareTheater hizo más tarde un video sobre Luan y un miembro del equipo de Dolan llamado Hellbent respondió en los comentarios. Insinuó que Luan estaba a salvo, pero no proporcionó detalles personales específicos citando la privacidad de Luan. En diciembre de 2020, la imagen de perfil de la cuenta personal de YouTube de Luan se cambió por una foto en blanco y negro de hojas caídas, lo que significa que sigue siendo incierto, al igual que la razón de la desaparición de Luan. Número 3. Kenny Beach Un orgulloso entusiasta del senderismo de Nevada, Kenny Beach se hacía llamar por el nombre de YouTube SnakebitMG. Beach era más conocido por sus comentarios que por sus propios videos, y en 2014 dejó comentarios en un video del Área 51 sobre un extraño encuentro en una cueva cerca de la base aérea de Nelly's. Los comentarios de los compañeros animaron a Beach a buscar la cueva y documentar su viaje para YouTube. Después de un intento en noviembre de 2014, no se le ha visto. Se enviaron equipos de rescate, pero lo único que recuperaron fue el celular de Beach cerca de un pozo minero en vertical. Un usuario llamado Sharon Pilgrim dejó un comentario en el video más popular de Beach afirmando ser su novia. Dijo que Beach había estado luchando contra la depresión y que podría haber acabado con su propia vida. Número 2. I Feel Fantastic En abril de 2009, el canal de YouTube Creepy Vlog subió un video titulado I Feel Fantastic. En él aparece un horripilante androide cantando una original canción a la cámara. El androide fue supuestamente construido por un hombre llamado John Bergeron, y en el video se ve cómo el androide levanta la mano, mueve la cabeza y se tumba en el suelo. Mientras tanto suena una espeluznante música electrónica de fondo. En un momento dado, la cámara se pone boca abajo antes de cambiar de lugar y acercarse a una zona boscosa indescriptible. Algunos espectadores pensaron que la ropa del androide pertenecía a víctimas de asesinato fallecidas y que la zona boscosa revelaba su lugar de sepultura. Sin embargo, dejando a un lado la increíble y escalofriante sensación, en realidad solo se trataba de un androide cantante. Uno muy espeluznante. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Unfavorable Semicircle. En marzo de 2015, un canal llamado Unfavorable Semicircle comenzó a publicar una serie de videos extraños. Los videos consistían en extrañas imágenes pixeladas acompañadas de silencio o de espeluznantes ruidos distorsionados. En algunos, se puede escuchar una voz masculina apagada que dice números. Números. El canal subió miles de estos videos. Se creó una comunidad en Reddit para deducir el significado del canal con teorías que iban desde un juego de realidad alternativa hasta arte abstracto o algún tipo de canal de pruebas. Unfavorable Semicircle fue retirado pocas horas después de que la BBC informara sobre él y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Así que es muy posible que nunca sepamos de qué demonios trataba. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. ¡Suscríbete y activa Canal! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Gracias.